La primera característica de este clima cultural del impresionismo de la última mitad del siglo, el último cuarto del siglo XIX, es el optimismo económico. Quise poner esta imagen porque me pareció muy representativa de lo que quiero transmitirles. Que es la segunda revolución industrial, la euforia económica. Y acá vemos una imagen nocturna donde el pintor impresionista da testimonio de una nueva forma de ver la realidad que es a través de la luz eléctrica. A nosotros nos puede parecer lo más común y corriente, pero en el último cuarto del siglo XIX, cuando se empiezan a hacer los primeros tendidos eléctricos en las ciudades y la iluminación artificial, fue un gran cambio para el hombre y para la humanidad. Un cambio que pasó desapercibido, pero trastornó el reloj cronológico de la humanidad, acostumbrado a que sus hábitos iban al compás de la luz natural. Entonces la luz eléctrica trastornó ese reloj que llevamos adentro y el pintor va a dar testimonio de esa nueva fuente de luz. Surge la vida nocturna, surge incluso para los estudiantes de turismo ese excedente económico que produce la segunda revolución industrial, que es que nos sobre dinero a una clase media por lo menos, y que además nos sobre tiempo, va a producir el auge del tiempo libre, de la vida nocturna, de la París, de la diversión, ¿no es cierto? Toda una industria vinculada al tiempo libre. Entonces esta pintura da testimonio de ese optimismo económico, de la vida nocturna de París. En ese sentido quería mencionarles que imagínense que este clima de euforia también va a generar un mercado, un mercado del arte importante que va a estimular a algunos pintores y otros van a sentirse desalentados, pero es importante hablar del entorno económico, del contexto económico del fin del siglo XIX, ¿no? En este clima de optimismo económico, y ciertamente, como vos mencionabas, de un pesimismo político, porque Francia venía de una derrota militar, pero muchos pintores se desinteresan de lo político, los impresionistas. No vas a ver pintura impresionista que tenga compromiso social y político como los realistas. No, se van a desentender, van a buscar experimentar exclusivamente con la luz y el color, desinteresándose de las cuestiones políticas conflictivas de la época. Gracias.